En Rodalíes la paciencia se desvanece, las incidencias cada día nos enloquece, dos mil venes cancelados sin avance, inversiones que no fluyen causan disturbios, una década perdida y la sin furia, que calcomen los raíles, la infraestructura, agravios habituales, problemas puntuales, reclaman los minutos que se roban desiguales, la agonía del servicio, una batalla sin acierto, y mientras los políticos jugando en sus conciertos. En estas vías desgaste es la realidad, sí, cuatro de cinco días, incidencias que brillan así, desvío de fondos, bolsillos rellenados, político en su mundo con el pueblo abandonado, no, se desintegra el acero, la gente en espera, el tren no viene, la paciencia se desespera, promesas huecas vuelan, no hay soluciones, solo discursos vacíos, sin repercusiones, la larga agonía de Rodalíes clama, por un cambio real, no más falsos dramas. Rodalíes de Barcelona, soluciones, ya, claman las voces, un eco en las estaciones, ya, Rodalíes de Barcelona, soluciones, ya, astío y furia, cada día más presiona. Ahora apunta a otro retraso, paciencia no queda nada, viajeros apiñados como ganado, la mirada cansada. Soterramientos inútiles se llevan todo el presupuesto, mentiras sobre la puntualidad, falacias al viento, no. En esta red herida, que clama atención de verdad, pero cada anuncio nuevo, solo más decepción nos va a dar. La larga agonía de Rodalíes clama, por un cambio real, no más falsos dramas.